Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella defenda muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirle Ya lo te quiero Yo se angustique mi vida Te perdí en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis La gente quita Vigieron y lloran Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarte Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perrieran su amor Pero con el viaje Lo que tengo Casi tu. No. 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 No.